Voy a presentaros a Íñigo Mugueta, profesor de Historia Medieval del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación e investigador del Instituto de Investigación Social Avanzada y Communitas de la UNA. Él lidera el proyecto Historia y Videojuegos. Vais a ver cómo no están tan lejos, como parecen. Un proyecto sobre la utilización de videojuegos en las aulas para la enseñanza de la historia. Su presentación lleva por título Lo que los videojuegos me enseñaron. ¡Adelante! Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión tan maravillosa, espléndida aquí en la biblioteca. Muchas gracias al servicio de comunicación que aprovecho la ocasión para decir que trabajan fenomenal. Bueno, el título que he traído, en realidad no lo he puesto yo, lo que los videojuegos me enseñaron, pero es un título que me recuerda, que me ha gustado mucho porque me recuerda a esa juventud en la que yo jugaba a videojuegos de historia y con los cuales me aficioné a jugar también, pero me aficioné a la historia. Y sobre todo aprendí mucho juegos como Civilization, Age of Empires, juegos como Europa Universal, y es que se me fascinó, me volvió loco, tengo que decirlo. Bueno, los historiadores además tenemos la suerte de que la historia es un escenario que a los desarrolladores de videojuegos la verdad que les encanta. Tenemos muchísima suerte de que la historia ha sido un foco, un escenario para ellos privilegiado. Y eso hace que tengamos distintos tipos de juegos. Nosotros trabajamos siempre con videojuegos comerciales porque la verdad que los videojuegos serios que también nos interesan pues tienen muy difícil competir con las grandes empresas, esos videojuegos de triple A que desarrollan, que tienen unos presupuestos increíbles. Y a mí me gusta decir siempre cuando hablamos de videojuegos que hay que hablar en plural de videojuegos porque hay diferentes tipos de videojuegos. Igual que en el mundo del cine hay distintos géneros, no es lo mismo una película que otra, hay géneros muy variados. En el caso de los videojuegos ocurre lo mismo y cada videojuego nos va a aportar algo diferente. Como se ve aquí en el índice, pues tenemos aventuras virtuales con las que podremos trabajar el patrimonio histórico. Tenemos juegos de estrategia, que son mis favoritos y que con ellos vamos a poder trabajar muy bien con los alumnos, la multicausalidad histórica. Y luego además en la actualidad ya hay productos muy diferentes que la verdad son muy interesantes, nos aportan ya cosas distintas y tienen una finalidad en el fondo educativa, como es trabajar con la empatía histórica. Y vamos a presentar algunos de estos videojuegos. Los primeros de ellos, las aventuras virtuales con las cuales podemos trabajar el patrimonio histórico. Esta es una imagen del videojuego Assassin's Creed Unity, ambientado en la Revolución Francesa, asesorado por dos profesores universitarios con un proyecto de muchísimo dinero. Son aventuras virtuales en primera persona porque como se ve este personaje es el que uno va dirigiendo por el juego, se llama Arno y la historia no tiene mucho que ver con la realidad histórica, pero la ambientación sí. Aquí estamos metidos dentro de la Saint-Chapelle de París y la sensación es estupenda. Entonces, a través de este juego, la primera vez que lo vi, digo, estoy dentro de la Revolución Francesa. Un poco síndrome de Stendhal. Esta saga, la de Assassin's Creed, nos lleva, por ejemplo, por lugares muy distintos de la historia. Aquí estamos en la Plaza de San Marcos, en Venecia, antes en París. Podemos ir al Londres de la Revolución Industrial, un Londres victoriano. Pero ya puede ocurrir algo que es la pera para un historiador, que es que nos vayamos a un sitio que ya no existe. Aquí estamos en el Egipto tolemaico y estamos dentro de la Biblioteca de Alejandría. Bueno, la Biblioteca de Alejandría no se conserva, se ha recreado a través de Ubisoft, por medio del asesoramiento de historiadores, basado, por ejemplo, en los restos arqueológicos de la Biblioteca de Éfeso, como un posible modelo, y eso nos permite entrar en un escenario que no lo podemos reconstruir de otra manera. Ocurre lo mismo en el mismo juego, Assassin's Creed Origins, con el Faro de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo, que fue destruido en un terremoto en el siglo XIV. Solo se encontraron restos arqueológicos en el fondo del puerto, pero que lo tenemos aquí recreado. Luego tenemos los juegos de estrategia, que en el fondo son los más interesantes desde un punto de vista del aprendizaje. Con ellos vamos a poder aprender la multicausalidad histórica. Aquí, conforme yo vaya hablando, van a ir apareciendo ventanas dentro de la interfaz del juego que son complejísimas, nos incorporan una cantidad de datos, de elementos históricos, que incluso ha habido una tesis que analizaron el juego por medio de profesores de historia que llegaron a la conclusión de que los contenidos eran universitarios, ya no de secundaria. Uno tiene que manejar variables muy importantes, tiene que desarrollar políticas económicas, tiene que desarrollar políticas culturales y, sobre todo, integrar todas esas facetas de la historia política, cultural, económica, social, que normalmente estudiamos en epígrafes diferentes en un libro de texto. Entonces, aquí sí que esa integración realmente supone una aportación interesante sobre lo que un libro de texto en historia nos puede aportar. Estos videojuegos sí nos hacen pensar de una manera diferente, lo que llamamos pensar históricamente. Y luego tenemos otro tipo de juegos nuevos que están trabajando mucho la empatía histórica, como este juego en castellano se llamaba Valiant Hertz, pero que su nombre en francés es el original, está mejor puesto, Soldat inconnu, Memoire de la Grande Guerre, y que trabaja el punto de vista de un soldado que no quiere combatir y toda la crudeza de ese soldado desconocido que tan importante es en la cultura francesa por la catástrofe demográfica que supuso la Primera Guerra Mundial. Un juego que está hecho con una estética de cómic, pero que nos permite esa reflexión sobre lo que es un conflicto bélico, nos da información en esa interfaz, una especie de enciclopedia. Y, aparte de otro juego que en este sentido quiero traer, también para la reflexión sobre los conflictos bélicos y las víctimas civiles, es este This Word of Mine, que directamente nos sitúa dentro de un edificio arrasado por una guerra, en un conflicto que se asemeja mucho a los de la antigua Yugoslavia, y donde tenemos que tratar de simplemente sobrevivir en un escenario bastante apocalíptico que nos permite esa reflexión desde un punto de vista de la empatía histórica. Bueno, y una vez que tenemos que presentar los videojuegos, y con estos, ¿qué hacemos? ¿Cómo los llevamos al aula? Bueno, nosotros estamos haciendo trabajar con ellos en función de esas posibilidades que cada tipo de juego nos da. Por un lado, las aventuras virtuales, que ya he mencionado, con las cuales no vamos a hacer exactamente un tipo de trabajo de aprendizaje basado en juego, sino que lo vamos a aprovechar casi como si fuésemos guías turísticos. ¿Por qué? Porque el videojuego nos permite dirigir la atención hacia donde nosotros queremos. Yo ahora mismo lo trabajo en el grado a través de gameplays. Como hacen los youtubers, que se graban jugando un videojuego, yo hago lo mismo. Yo me grabo jugando un videojuego, pero ¿por qué? Porque yo llevo hacia donde yo quiero la atención del alumno. Entonces, por ejemplo, la asignatura de arte para enseñar cómo es la estructura de un monasterio cisterciense, que se repite mucho y que siempre igual, pues acudo a un videojuego donde hay un monasterio que no es cisterciense, pero que, bueno, la estructura es parecida, y lo voy recorriendo. Los alumnos, la verdad, la respuesta es alucinante, ¿no? Si me habían hecho, bueno, me suelen hacer caso, pero desde ese momento me hacen más caso aún. La atención 1B que crece. A ver. Ahí, la siguiente. O, por ejemplo, en este otro caso, también explicando el arte gótico, el origen del arte gótico, pues acudo al Assassin's Creed Unity, donde puedo entrar dentro de Notre Dame y explicar, pues que es una bóveda sexpartita, como son los apoyos y como recibe los apoyos de la bóveda los pilares en Notre Dame. Es una perivivencia un tanto románica, con influencias de ese románico normando. Y eso lo puedo ver muy bien. Me puedo meter en esa galería que vemos sobre las naves laterales, que es diferente de la que será típica del gótico, que le llamamos triforio. Y, bueno, pues gracias al juego yo voy dirigiendo la atención de los alumnos hacia donde yo quiero. Pero eso no es aprendizaje basado en juegos. Eso es utilizar una herramienta que nos viene muy bien con una función ilustrativa. En cambio, sí que hacemos aprendizaje basado en juegos, sobre todo en el máster de secundaria y luego en las experiencias que hemos ido haciendo en secundaria, sobre todo. Y en 2017, en un curso de verano que organizamos, aprendizaje basado en juegos a partir de videojuegos de estrategia, como están jugando aquí estos chicos, con la intención de que trabajar desde textos, jugando, tratar de producir una relación significativa entre lo que han aprendido con los textos y la experiencia de juego, para que acaben produciendo textos ellos mismos. Porque lo que hemos observado es que lo que hacen especialmente mal los alumnos de secundaria, sobre todo, es la expresión de esa multicausalidad. La comprenden a través del videojuego, pero no la saben explicar. En lo que estamos ahora trabajando con la Universidad de Barcelona, con informáticos, es a través de a ver si somos capaces de hacer que esos alumnos que están entendiendo en el juego esa multicausalidad, además, la expresen. Porque ese es el verdadero aprendizaje y el éxito que lograríamos. Pero estamos aún en ello. Y bueno, finalmente, presentar nuestros proyectos. Uno de ellos, iniciado en la Universidad de Murcia, que es el proyecto Historia y Videojuegos, donde están publicadas, allí se pueden encontrar todas las publicaciones que hemos hecho en estos años. y en la actualidad, nuestro Games to Learn History, que está financiado por iComunitas y también por las ayudas de cultura científica de este año, y que tenemos la página web ahora de momento en construcción, o en reconstrucción, mejor dicho, y donde tratamos de publicar análisis didácticos de videojuegos y también publicar las experiencias didácticas que ya profesores de secundaria están realizando en sus aulas. Y nada más. Aplausos Aplausos Aplausos